Tú, oh, Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar, tu amor leal por todos los que te llaman es inmenso. Salmos 86 5. El amor leal de Dios lo impulsa a perdonar. Cuando Jehová ve que alguien está arrepentido de sus pecados y se esfuerza por cambiar, el amor leal lo impulsa a perdonarlo. En un salmo, David dijo sobre Jehová, no nos ha tratado de acuerdo con nuestros pecados ni nos ha dado lo que nos merecemos por nuestros errores. David sabía por experiencia propia lo mal que se siente una persona cuando le molesta la conciencia. Pero también aprendió que Jehová está dispuesto a perdonar. En el texto de hoy, David destacó que impulsa a Jehová a perdonar. En efecto, Jehová perdona porque su amor leal por todos los que lo llaman es inmenso. Si cometemos un pecado, es bueno, y hasta saludable, que nos sintamos mal, pues esto puede hacer que nos arrepintamos y que demos los pasos necesarios para corregir nuestros errores. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.